Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por encontrarnos. Mi nombre es Juan Luis Hernández, soy politólogo y trabajo en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Muy bienvenidos y muy bienvenidas a esta mesa de análisis en torno a la resiliencia y redes solidarias con adolescentes y jóvenes que pensamos que en la era de la post pandemia podríamos trabajar, podríamos construir, podríamos seguir alentando, podríamos seguir fortaleciendo. Redes en torno a la resiliencia, a la solidaridad, a la construcción de entornos más sanos, más seguros con adolescentes y jóvenes, de alguna manera es lo que nos interesa. Muchas gracias por estar con nosotros. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de esta mesa, de este espacio reflexivo. En primer lugar, a la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. A CIPINA, que es el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y que de alguna manera ambas instituciones, ambas franjas institucionales, desde el lado público, desde el lado de la sociedad civil, empujan a estos espacios de reflexión muy necesarios y muy importantes. También agradecemos a Tejiendo Redes de Infancia, que al mismo tiempo también se suma a este esfuerzo interinstitucional para reflexionar la importancia para nuestra sociedad y para nuestro país, de los adolescentes y los jóvenes, pero sobre todo lo que podemos construir y hacer con ellos. No olviden que a lo largo de nuestro conversatorio contarán con el espacio de preguntas y respuestas para hacerles llegar sus dudas e inquietudes a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. También podrán seguirnos y enviar sus dudas y comentarios vía hashtag Facebook Live. En el chat encontrarán la Liga de Acceso. Y también decirles y compartirles que todo el material que se comparta en esta mesa, en esta reflexión comunitaria y colectiva, estará disponible para el público después del conversatorio en la Liga que compartiremos con ustedes en unos minutos en el chat. Así que bienvenidos y bienvenidas. Nos acompañan en esta mesa para conversar, para pensar, para construir futuros sanos, seguros de bienestar con adolescentes y con jóvenes. Nos acompañan Verónica de la Paz Subillaga, nos acompañan Oscar Sánchez Jaramillo y Tere Lanzagorta Bonilla, quienes en una conversación que tendremos con ustedes creo que nos aportarán experiencias muy interesantes de los proyectos en los que han estado implicados los últimos años. Le voy a pasar en primer lugar la palabra a una experiencia que previamente a esta reflexión con estos colegas tiene que ver con una experiencia de Acapulco y nos van a compartir un video que nos permitirá justamente un primer saque de tomar gusto sobre lo que está ocurriendo en nuestra realidad y cómo de esa manera nos abre boca en torno a las experiencias que en el terreno, en el territorio, en el mundo local están ocurriendo. Adelante con la experiencia, por favor. Muchas gracias, Luis. Primero compruebo que se escucha bien el audio. Sí, perfectamente. Muy bien. Gracias, Luis. Podemos comenzar con la presentación. Yo soy Luis Alberto Nava. Colaboro con Cáritas de la Arquidiócesis de Acapulco, donde llevamos distintos proyectos a beneficio social. Como en la presentación pueden ver, en Acapulco hubo un hecho muy interesante con los jóvenes y con los adolescentes. Cuando nos encontramos durante esta cuarentena encerrados, nos limitaron los espacios de esparcimiento, las escuelas, los lugares de recreación. Así que, ante este panorama donde no podemos interactuar con otras personas, los jóvenes nos demostraron una forma alternativa usando la imaginación. Seguramente en sus casas, en sus ciudades, conocen los papalotes. Bueno, aquí en Acapulco, tropicalizado, se les llama culebrina. Las culebrinas son estos papalotes muy sencillos de hacer, con bolsas de plástico, de colores. Solo necesitan unos cuantos palos de madera. Son sencillos de elaborar, pero llevan su momento divertido de recreación en la familia. Los hacen con los papás, con los hermanos. Una dinámica muy interesante y muy divertida. Pero lo que voy es que cuando una persona está en su casa sola, se pone triste tal vez, se deprime, y mira hacia el cielo. En Acapulco tenemos un cielo espectacular, de un azul intenso. Y ante esta situación de la soledad, miras hacia el cielo y ves volar estas culebrinas con tantos colores, con tantas formas, con tantos diseños. Pues es un tanto emotivo y esperanzador. Y esta alternativa nos la dieron los jóvenes. Vemos cómo interactúan entre ellos desde las azoteas de sus casas, sin necesidad de salir. Comienzan a esta dinámica de baile, este ritmo tan suave, con el viento, todos al mismo compás. Y es ahí donde centramos nuestra atención. Y decimos, ¿cómo los jóvenes, a través de su imaginación, de este espíritu de rebeldía, de casi anarquista, pero también siguiendo ciertamente las reglas de no salir de casa? Pero que no se limitaron solamente a los medios sociales, sino que también encontraron un medio físico, tangible, para poder seguir interactuando con sus amigos de la colonia. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. En esta siguiente diapositiva encontramos el trabajo que en Caritas estamos haciendo. Como asociación, somos una asociación meramente operativa. Estamos en campo, trabajando directamente con las personas, con los grupos de acompañamiento a mujeres, o con el programa de atención a víctimas de la violencia, con los grupos de autoahorro de personas en banca social. Pues todo el trabajo ha sido operativo. ¿Y cómo hacemos entonces para adaptarnos a esta nueva forma y seguir teniendo el contacto con los beneficiarios de estos programas? Hemos estado usando los medios sociales, las redes sociales, el teléfono, y todas las formas posibles para seguir en interacción, para no dejar esos proyectos que se caigan y a las personas en solitario. Di el ejemplo al principio porque los jóvenes son un claro ejemplo, de que a veces son un eje de investigación, son el centro de investigación, pero también cuando los escuchamos, cuando vemos lo que hacen y tomamos ese espíritu de rebeldía, pues podemos encontrar alternativas muy interesantes para salir adelante ante esta problemática actual. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Esto desde la parte de la organización, pero en la comunidad también se han estado haciendo dinámicas muy interesantes, principalmente los jóvenes, las jóvenes que están en prepa y que en este momento no tienen clases presenciales, tienen ciertos momentos disponibles durante el día y pues siendo sinceros son las personas que menos riesgo corren y han tenido esta iniciativa solidaria de dar alimento a las personas que se encuentran en momentos complicados económicamente. Acapulco depende del turismo y cuando no hay turismo no hay la forma de obtener ingresos en muchas familias y desafortunadamente en esos momentos es la situación que se vive. Pero las personas, aunque tienen poco, ese poco recurso que tienen lo están dando para dar de comer a sus vecinos que están pasando por una difícil situación. Los sacerdotes han actuado como líderes sociales ante la falta de misas presenciales, han actuado en una manera social. Eso es algo muy interesante que ha estado aquí en Acapulco. Los jóvenes han salido a repartir despensas a las comunidades, a las colonias, a las periferias. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y quiero platicarles también de algunas actividades que desde Cáritas, Acapulco, estamos llevando. En el lado izquierdo pueden encontrar una foto con una camioneta llena de frijol, de bultos de frijol. Como petición o como iniciativa de algunos sacerdotes, se comenzó una pequeña red de comercialización de productos de la canasta básica. Así de manera empírica, sin saber cómo, pero con una muy buena intención, directamente se le adquirió estos frijoles, estos bultos de frijol a los productores de Costa Chica para traerlos aquí a Acapulco y poderlos entregar a las familias que están padeciendo de hambre. Y esto está dando paso a una red más grande de comercialización solidaria bajo los principios de la economía social, donde no solamente nos vamos a limitar a frijoles, sino que vamos a crear una red de comercialización de todos los productos de la canasta básica directamente desde el campesino hasta el usuario final, sin intermediarios, a un precio justo, y que el producto va a ser fresco y va a ser orgánico. También tenemos un programa muy interesante de familia solidaria, donde una familia que está padeciendo de la economía que no tiene los recursos económicos en este momento, es adoptada financieramente por otra familia con mayor recurso. Y esta familia les da una subvención mensual para que puedan alimentarse y pagar algunas deudas que se generan durante estos meses que tal vez el padre de familia o la madre no tienen ingresos. También por parte de nuestros sacerdotes y de psicólogas voluntarias, hemos estado dando el acompañamiento y atención en cuestión emocional y espiritual a las personas que lo necesitan. Curiosamente, han habido muchos casos de jóvenes, de mujeres adolescentes, que están solas, o de madres adolescentes, de madres jóvenes, que se encuentran ante esta situación de una falta económica, pero también de una falta de interacción social, y se encuentran deprimidas. Y es ahí donde se da el acompañamiento tanto espiritual como emocional. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y fíjense que también ante este panorama de no saber de la incertidumbre que nos genera esta pandemia, empezamos a crear una red de huertos urbanos familiares donde promovimos la creación de una red de huertos, así tal cual en las casas, espacios desaprovechados dentro de los hogares, espacios en las parroquias que hoy están siendo, que se encuentran vacías por la falta de personas. Encontramos un buen lugar para fomentar el ser autosostenibles, pero también el cuidado al medio ambiente. Podemos ver en las imágenes que por ejemplo personas voluntarias nos dijeron, pues yo sé hacer, yo sé cómo sembrar, yo sé cómo cuidar las plantas. Podemos dar un taller y lo dimos de manera remota. Y empezamos a crear estos talleres virtuales, empezamos a crear manuales operativos de hidroponía, de acuaponía, de plantas endémicas de la región. Y se fue así, como fuimos creando, fuimos partiendo con redes juveniles, por ejemplo, en las comunidades los jóvenes fueron los que estuvieron apoyando a los sacerdotes por esta nueva manera, este nuevo pensamiento tan intrínseco y rebelde y autónomo de los jóvenes. Comenzamos con la siguiente. Diapositiva, por favor. Quisiera darles esta idea de proyecto productivo. También estamos trabajando con la cría de abejas meliponas, son abejas que no tienen aguijón, las personas no corren riesgo de ser picadas, pero como un proyecto productivo. Pero también centrándonos en esta parte del medio ambiente, del cuidado, de que las abejas son una especie en peligro de extinción, sobre todo las abejas endémicas de aquí de Guerrero. Y a través de la cría y de la reproducción, las personas pueden obtener ingresos de la miel, que es una miel de muy alta calidad, una miel orgánica, que pueden obtener un beneficio económico, pero que también están aportando un beneficio social y un beneficio ambiental a su comunidad, donde están las abejas polinizando, están interactuando con el medio ambiente y están creando todo un sistema integral de cuidado al medio ambiente, desde el huerto hasta las abejas que polinizan. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí encontramos a Monseñor, nuestro arzobispo, Monseñor Lopoldo, en uno de los comedores. Y quisiera retomar la idea central que va a ser este conversatorio de los jóvenes, de la resiliencia y de las redes solidarias, y de cómo los jóvenes, si bien puede ser nuestro eje central de investigación, también podemos encontrar en ellos ideas muy interesantes, podemos tomar su espíritu de rebeldía, de abstención, de anarquismo ante las reglas, pero también pues somos seres que estamos atentos a la familia y que, por ejemplo, en esa dinámica tan sencilla como es el volar las culebrinas, encontrar una forma de recreación, de interactuar y de seguir fortaleciendo estas redes de comunidad que se han estado haciendo. Y esta es la idea central que queremos dejarle desde nuestra organización aquí en Acapulco con nuestras limitantes. Hemos encontrado oportunidades muy interesantes para seguir acompañando a las personas, pero también para darles la atención y darle el seguimiento que se merecen. Así que agradecemos el espacio, damos el espacio ahora a los panelistas con sus temas y agradecemos la atención que han tenido con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis. Hemos escuchado a Luis Nava desde Acapulco que nos ha compartido experiencias muy concretas y muy interesantes de cómo los jóvenes han tomado en sus manos algunos proyectos productivos y algunos proyectos de intervención territorial que me parecen muy interesantes y muy necesarios. Nuevamente agradezco a Tejiendo Redes de Infancia por permitirnos el uso de la plataforma para llevar a cabo este espacio de diálogo y también agradecemos a quien nos está ayudando en la interpretación de lengua de señas mexicana. Muy bien, pues vamos a dar paso entonces a nuestro a nuestro diálogo, a nuestro conversatorio en torno a la resiliencia y las redes solidarias con los adolescentes y los jóvenes. En primer lugar, quiero darle la palabra a un colega que nos va a compartir experiencias muy interesantes desde Colombia, Oscar Sánchez Jaramillo. Oscar es el coordinador nacional del Programa Nacional de Educación para la Paz que se llama Educapaz en Colombia. Es también columnista especializado en educación en el diario El Tiempo y en la revista Semana. Eres educador, es politólogo y profesional en finanzas y relaciones internacionales. Fue secretario de Educación y alcalde mayor en Bogotá. Coordinó el área de gobernabilidad democrática del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en su país y ha sido consultor de UNESCO. Como acordamos en la lógica de nuestro conversatorio, no más de 10 minutos, Oscar, un primer saque que nos quieres compartir desde Colombia. Oscar, bienvenido. Hola, muchas gracias por esta invitación. Es un gusto conversar con tantas personas comprometidas con la educación de México. Yo estoy en mi casa, estoy en la calera que queda a 20 kilómetros de Bogotá y bueno, quiero contarles algo sobre lo que hacemos en Educapaz. Voy a compartir mi pantalla. Quisiera saber si ya se está viendo. ¿Se ve la presentación? Se ve bien, Oscar. Gracias. Bueno, yo quisiera contarles un poco sobre cómo en estos tiempos del COVID algunos jóvenes y docentes jóvenes que trabajan en los territorios donde Educapaz hace construcción de paz han enfrentado la coyuntura con resiliencia, con creatividad como veíamos en el caso de Acapulco. Voy a contarles un par de testimonios que somos nosotros y una cosita pequeñita sobre nuestra teoría de cambio en Educapaz. Educapaz es una alianza de siete organizaciones de la sociedad civil colombiana, cinco ONGs y dos universidades que nos constituimos en 2016 cuando se firmó el acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Colombia y tenemos un compromiso de trabajo temporal por diez años hasta 2025, ya llevamos cuatro años y lo que hacemos es acompañar escuelas, hacer acción local y hacer que esas escuelas hagan redes de colaboración con otras escuelas del país o incluso de otros países del mundo para ser más fuertes en la incidencia en la política pública. Educapaz entonces, digamos, aquí pase a otra diapositiva, espero que no haya un lapso entre una y otra, trabaja dos problemas colombianos muy serios que de no ser resueltos pues nos llevarían a reinventarnos la guerra, a no lograr los objetivos de la construcción de paz en la que estamos. Uno es el problema de la naturalización de la violencia, cómo hemos vuelto parte de la cultura a la violencia y cómo desde la escuela podemos contribuir a transformar esa cultura de violencia en cultura de paz, un trabajo, digamos, curricular de capacidades pedagógicas para formar a niños, niñas y jóvenes como una generación de paz en Colombia. Nosotros a ese tipo de educación la llamamos educación crece, que significa socioemocional, ciudadana y para la reconciliación. Ahorita voy a hablar un poco de eso porque creo que es pertinente para lo que están haciendo los jóvenes. Y el otro problema que enfrentamos es más un problema territorial y comunitario, como Colombia tiene 1.100 municipios y la guerra colombiana se ha dado sobre todo en 200 municipios que son comunidades aisladas, rurales, muchas de ellas comunidades étnicas, donde las oportunidades educativas son muy limitadas, pero además la educación es muy poco pertinente, no refleja las realidades de los contextos culturales de esos territorios. Y por eso los jóvenes terminan teniendo como alternativa las economías ilegales o los grupos armados o incluso el ejército, etcétera, la guerra. Entonces, lo que más trabaja en eso lo hace, digamos, en varias partes del país que son culturalmente muy diversas y quiero mostrarles un par de testimonios de lo que hacen los jóvenes en algunos de esos escenarios. Esto es un video de 30 segundos donde algunos maestros jóvenes de una zona que probablemente es de las más pobres del mundo, el litoral pacífico, caucano de Colombia, están invitando a los estudiantes a mantener contacto con ellos y a no irse de la escuela ahora que no están teniendo clases presenciales. Óscar, no lo oímos. ¿No hay sonido? Ah, ya sé, al compartir olvidé exponer el sonido. Oh, lo lamento. Y ahí vamos a perder nuestro tiempo. Perdón, trato de hacerlo teniendo eso en cuenta. Ya me lo habían advertido y lo olvidé. Voy a intentarlo de nuevo. Bien, bien. ¿Ahora se escucha? Muy bien, Óscar, sí. sí. Cuando pases a Cristo nos veremos. Tú eres el futuro, eres la esperanza de este mundo que hoy sueña y pronto sonreirá. Estudiante, no estás solo. Tu familia y tus maestros te acompañarán. Estudiante, no estás solo. Tu familia y tus maestros te acompañarán. En lugares muchos juegos ya no seremos excluidos. Bueno, estos chicos que estábamos oyendo no son profesores de música. Son gente que tiene eso en las venas y que hace, digamos, esa, hace uso de recursos culturales de su territorio. Hay otras zonas del país, por ejemplo, esto, Planadas, Tolima, es justo el municipio donde nacieron las FARC hace 55 años en Colombia. Un municipio muy apartado de la cordillera. Eso ya es un mundo mestizo, indígena. Y allí, por ejemplo, no voy a tener tiempo ahora de mostrarles el testimonio de este chico que se llama Harrison, pero los jóvenes se reunieron para convertirse en tutores escolares. Es decir, ir a las escuelas a apoyar a los docentes que no están presentes en este momento porque no hay señal de celular, porque no hay señal de internet y entonces ellos le ayudan a los docentes a mantener contacto con sus chicos. Aquí hay otro ejemplo que es In Mi Paz. In Mi Paz es un grupo de 14 organizaciones juveniles en otra zona también del Pacífico, pero aislada de la que vivíamos antes, en una ciudad que se llama Quibdó, que se han reunido y han hecho una cosa que se llama Que Escucha, que es una iniciativa de acompañamiento socioemocional entre jóvenes. Entonces, los jóvenes de las organizaciones juveniles buscan jóvenes en toda la ciudad y tratan de apoyarlos en su proceso durante el tiempo de la pandemia. Este es el caso de Cali, una de las tres ciudades más grandes de Colombia donde hacen algo parecido. Los chicos se reúnen los sábados y tienen diálogos para ver cómo pueden colaborarse entre los jóvenes. Y esta última experiencia me parece muy interesante. Se llama Escuelas de Palabra. Digamos, Educapaz viene trabajando con la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad es una institución con un mandato temporal para construir el esclarecimiento de la verdad sobre el conflicto armado en Colombia. Y lo que hacemos, hicimos muy fuertemente durante el año 2019 fue ir a los colegios y armar grupos de jóvenes para hacer investigación participativa sobre la verdad de los conflictos cotidianos y los conflictos del territorio y los conflictos del país. Y sobre eso salieron productos, productos artísticos, productos audiovisuales. Entonces los chicos cuando llegó la pandemia dijeron, bueno, creemos un cine club por la memoria y la verdad. Y lo que hacen en ese cine club es mostrar sus propios productos audiovisuales que surgieron de su trabajo en sus territorios. Aquí, por ejemplo, está la institución agroecológica de Tierra Alta Córdoba, la institución técnica del Carmen de Bolívar, etcétera, y han logrado con ese cine club contarle a pelados de su región, pelados decimos a los jóvenes, a jóvenes de su región y jóvenes del país sus productos de investigación sobre la verdad del conflicto que habían preparado en 2019. Entonces improvisaron ese cine club. Bueno, yo quería contar un poco qué subyace a esto porque estos jóvenes se activan a partir de un proceso previo y ese proceso previo visto desde la filosofía de crece de la educación socioemocional ciudadana y para la reconciliación es que básicamente las escuelas donde trabajamos buscan desarrollo de competencias socioemocionales, manejo de emociones, escucha, empatía, resiliencia, buscan capacidades ciudadanas, comprensión de la dignidad de los seres humanos, de los derechos humanos que deben ser respetados para los demás pero también reivindicados para cada persona, acción sociopolítica, participación como parte de esa ciudadanía, sexualidad, etcétera y reconciliación, digamos, las capacidades para la reconciliación en una sociedad que está rota por el conflicto armado son, permiten aprender a perdonar, por ejemplo, aprender a resolver los conflictos más allá del castigo con prácticas restaurativas, aprendiendo lecciones y reconociendo el dolor de las víctimas y tratando de reparar ese dolor pero sobre todo tratando de aprender para no repetir. Sin embargo, esas capacidades que digamos están aquí como en el centro de esta florecita no son un discurso sino que lo que hacemos es generar oportunidades de aprendizaje en la acción, de reflexión y participación que permiten transformación, cambio en lo que le interesa a los jóvenes. Por ejemplo, en las relaciones de género, estar enamorado es una oportunidad para aprender esas capacidades o querer hacer cambio social, transformar realidades ambientales o de otro tipo en la comunidad o aprender a resolver agresiones, incluso agresiones físicas, algunas de ellas muy serias pero desde una perspectiva de reflexión, acción, participación y por eso digamos los pétalos de la flor lo que simbolizan es que es en la práctica y el tallo lo que significa es en el proceso de reflexión sobre esa práctica como se construyen esas capacidades digamos. Aquí hay otro elemento conceptual importante y es en últimas el problema de la violencia que vivimos es que la rabia genera sed de venganza que genera nueva violencia en un círculo vicioso que solamente podemos romper si reflexionamos sobre los hechos sobre los sucesos esto lo llamamos las tres S sucesos, significados y superación sobre los sucesos reflexionamos para poder comprender que hay razones por las que esa rabia se produce y que si comprendemos por qué se producen esos hechos entonces podemos darle significado y desde ahí podemos sanarnos y superarlo digamos saliendo del círculo vicioso bueno eso es digamos la parte conceptual que quería terminar diciéndoles de por qué estos chicos se la juegan por la resiliencia y se la juegan creativamente por hacer como dicen ustedes culebrines papalotes diríamos nosotros cometas en Colombia por tener sueños que puedan superar la adversidad a pesar incluso de la violencia y de la victimización en el conflicto bueno lo último que quería era compartir algunos materiales que pueden ser de utilidad y esta es mi última diapositiva nosotros en asocio con el ministerio de educación de Colombia tenemos una plataforma que se llama pasatuidea punto con z pasatuidea punto org y en esa plataforma tenemos por lo menos dos cosas útiles cuando nos llegó la pandemia nos dimos cuenta de que estábamos usando las herramientas que teníamos en la plataforma solamente para unos dos mil personas que participan de nuestras comunidades de práctica y que era una posibilidad de usar la plataforma para tener más audiencia entonces empezamos a hacer webinars como este que estamos haciendo ahora de hecho por ejemplo ahora las cuatro de la tarde tenemos la tercera sesión de un webinar que se llama habla las juventudes de latinoamérica y hay una programación de estos seminarios virtuales pero también en esa en esa plataforma hay muchos materiales hay más de 1100 materiales que son de libre uso nosotros hemos buscado materiales de buena calidad que no que no tengan costo para compartirlos con todas las comunidades de práctica del país entonces no sé si me abra la plataforma en internet para mostrarles un poquito si ahí está pasa tu idea educapaz ministerio de educación y hay por ejemplo herramientas y esas herramientas son de muchos tipos por ejemplo hay herramientas textuales libros revistas cartillas ensayos hay audiovisuales entrevistas videos películas hay cartográficas mapas etcétera y hay herramientas las que más hay hay 784 son metodológicas es decir señalan paso a paso cómo logran objetivos son guías son talleres etcétera pero también hay por ejemplo hay 226 conceptuales que permiten diálogos de realidades en la educación para la paz etcétera y hay otros tipos de herramientas entonces les recomiendo mucho también aprovechar ese recurso que es pasatuidea.org creo que eso era todo lo que yo tenía perdón yo miro ah sí muchas gracias en la página web de educapaz es educapaz.co muchas gracias Oscar por tus muy sugerentes y muy interesantes experiencias de este programa de educapaz estoy convencido que los mexicanos tenemos mucho que aprender de lo que ha pasado en Colombia ustedes nos llevan 25 años 30 años de experiencias en torno a cómo enfrentar desde la sociedad civil desde la educación desde las iglesias desde todo aquello que construye cómo enfrentar las violencias el crimen organizado ustedes nos llevan esa experiencia previa y creo que en ese sentido siempre es muy útil escucharles después de un caminar que ya tienen ustedes de muchos años nosotros estamos viviendo justo el pico de la violencia la violencia atroz y expandida que vivimos y si hablamos de violencia hablamos de adolescentes y jóvenes que son víctimas y victimarios y que muchas veces parece que solo encuentran en el crimen organizado cierto tipo de compensaciones económicas y otro tipo de situaciones y en segundo lugar me parece muy interesante Oscar que ponga sobre la mesa el papel de las escuelas la educación formal tiene muchos años de estar en el en la discusión pública de la crítica es decir en qué medida la escuela es una plataforma para ayudar para construir o en qué medida también básicamente también la escuela es un lugar para la baja autoestima o también incluso para el propio acoso escolar y la violencia en ese sentido creo que hay una reflexión muy interesante en América Latina sobre cómo las escuelas la educación formal se está haciendo cargo de los principales problemas de América Latina en este caso específicamente de los aprendizajes y si hemos aprendido a ser violentos también podemos aprender a no serlo podemos aprender paz que es un poco lo que nos compartes en México en alguna medida lo que estamos trabajando de aprendizaje situado en las escuelas tiene que ver con eso con movilizar aprendizajes que nos ayuden a desaprender la violencia y que nos ayuden a aprender construcción de paz así que muy muy interesante Oscar lo que nos has planteado recupero entonces para nuestros participantes que pueden hacer preguntas y inquietudes para nuestros participantes en el espacio de preguntas y respuestas y también pueden plantear sus dudas y comentarios en hashtag Facebook Live muy bien vamos con nuestro nuestra segunda participante quien nos va a compartir también su caminar su experiencia y su palabra es Tere Lanzagorta Bonilla Tere es socióloga y actualmente directora del programa Jóvenes con Rumbo en YouTube Wild International en México es fundadora y presidenta de la red de instituciones especialistas en juventud y desarrollo RIEM además de ser integrante de sociedad civil en el CIPINA que es uno de los coorganizadores de este espacio fue fundadora de servicios a la juventud a CERAG asociación que dirigió por siete años bienvenida Tere un gusto que estés aquí en este espacio de construcción y de pensamiento juntos muchas gracias Juan Luis muchas gracias a CIPINA por la invitación me parece muy rico el intercambio entre los que estamos presentando y espero también después entre los que nos escuchan voy a pasar una me voy a apoyar en una presentación entonces si está ya ahí ¿verdad? como dijo Juan Luis actualmente estoy dirigiendo una organización Youthville México que es una organización internacional con presencia en 23 países del mundo y aquí en México tenemos constituidos como organización desde 2013 y ahora lo que les voy a compartir es un programa muy concreto Jóvenes con Rumbo quisiera decirles eso que voy a conversar desde esta experiencia específica que son unos centros para jóvenes tenemos 16 en el país en estas ciudades que ustedes leen en la presentación y que todos ellos están en colonias golpeadas diría yo por la violencia por la pobreza por una serie de factores que no ayudan necesariamente a los adolescentes y a los jóvenes quisiera decirles que en este caso lo que yo les voy a presentar en los siguientes minutos tiene que ver justo con los jóvenes que consideramos en mayor riesgo porque están fuera del sistema educativo quedaron por diferentes circunstancias pobreza violencia otro tipo de cosas quedaron fuera de las escuelas quizá es como otra cara de la moneda de lo que acabamos de escuchar están desvinculados de experiencias de formación de capacitación desvinculados también de algún empleo y viven en comunidades como dije azotadas por la violencia y también que son jóvenes muy cercanos a actividades ilegales o que ya han tenido conflictos con la ley en nuestro país este número es muy grande este tipo de jóvenes desvinculados de la escuela solo algunos datos dos o tres para compartir con ustedes uno es que tenemos cuatro millones de adolescentes entre 15 y 18 años solo puse este rango de edad que es el más preocupante es donde empieza donde se hace preocupante el abandono en las escuelas y entonces esto significa el 37% de la población de esta edad que no está vinculado a un centro educativo evidentemente en los hogares de mayor pobreza es donde crece más la tasa de abandono aquí ustedes pueden ver las diferencias digamos entre zonas de mayor pobreza y las zonas que no lo son es una pena es una sangría permanente este problema no se detiene porque cada año abandonan la educación media superior lo que en México llamamos el bachillerato la preparatoria más de 700 mil de estos jóvenes es decir una cosa es el número que se inscribe y otra muy lamentable es el número de jóvenes que logran concluir sus estudios considerados estudios básicos educación obligatoria en México y que es un derecho para todas las personas tenemos 11 millones de jóvenes en nuestro país que no han terminado la educación media superior me parece que es un drama para el país por supuesto para las y los jóvenes y también para las comunidades donde ellos habitan muchas veces cuando escuchamos estos números yo me pregunto todos nos preguntamos ¿dónde están estos jóvenes? ¿qué hacen durante el día? ¿cómo es su dinámica de vida? ¿no? mientras hablamos de los jóvenes escolarizados nos podemos imaginar muy fácilmente la dinámica que viven en su vida pero y los que no realmente ¿dónde están? ¿realmente cómo están? ¿qué están haciendo? ¿cuáles? quisiera que pensáramos no sólo en el número estadístico sino en la vida cotidiana de estos chicos y chicas ¿qué pasa? y resulta que nosotros en los espacios que tenemos como esta es nuestra población objetivo lo primero que nos preguntamos es ¿dónde están? y resulta que hay que salir a buscarles es decir a veces cuando vemos el dato pensamos que vamos a salir a las calles de nuestras colonias de donde vivimos y nos los vamos a encontrar muy fácilmente y resulta que no resulta que es una población muy invisible resulta que se nos va de nuestra mirada muy fácilmente porque no están agrupados no están en la escuela no están en un lugar y entonces hay que salir a buscarlos el programa que yo coordino en este momento en el país es un programa Jóvenes con Rumbo que tiene como sello el ser un espacio seguro para estos adolescentes y jóvenes entonces nuestros equipos locales la primer tarea es encontrarlos es salir a buscarlos es ubicarlos crear un vínculo con ellos y luego los jóvenes se inscriben los adolescentes se inscriben al programa voluntariamente nuestro programa es un programa muy intensivo los chicos vienen cinco días a la semana seis horas diarias bueno venían antes del COVID ahora les voy a contar qué pasó y tiene una serie de componentes que ustedes miran acá en la diapositiva que tiene que ver sobre todo con ayudarles a desarrollar habilidades para la vida yo diría en términos más coloquiales que el programa lo que logra es cambiar al joven su chip como dicen ellos porque después de una experiencia de vida de suma de fracasos de barreras para ellos de fracaso ante el estudio de barreras en la comunidad de barreras en su familia de barreras en la sociedad lo que hay que hacer con estos jóvenes es confiar en ellos y ofrecerles espacios de reflexión de revaloración de dignificación y lo es lo que nosotros llamamos experiencias de segunda oportunidad estos jóvenes trabajan un fuerte componente de liderazgo con la comunidad hacen obras muy interesantes ahorita les voy a comentar también tienen una capacitación técnica quienes quieren orientarse hacia la vida del trabajo retoman sus estudios muchos de ellos quienes habían dejado trunca la secundaria la terminan o se vinculan a experiencias de bachillerato a su alcance que son casi siempre los abiertos o a distancia y finalmente se les vincula a experiencias de práctica de trabajo y trabajo ¿qué nos ha pasado en estos más de tres meses que llevamos en nuestras casas? a todos se nos dijo quédate en tu casa y yo digo el significado de ese mandato es completamente distinto para unos que para otros estos chicos efectivamente los chicos del programa se quedaron en sus casas con muchas dificultades casas muy pequeñas casas con situaciones no fáciles de resolver sin embargo déjenme decirles en los siguientes minutos qué pasó nosotros nos abocamos de inmediato a la gran pregunta de cómo seguir con nuestro programa en línea cómo es esta experiencia de hoy este webinar pero lo primero que nos topamos es que el 45% de los estudiantes del programa no tienen ninguna computadora en casa el 24% no tiene posibilidad de internet y eso sí el 98% tienen celular pero para poder usar sus dispositivos para seguir con nuestro programa tienen un gasto diario en conectividad perdón mensual que ustedes ven aquí le hicimos unas encuestas muy rápidas solo les doy tres datos cuando empezó el aislamiento cuando empezó todo este tiempo y lo que encontramos es un fuerte impacto económico en sus familias como ven ustedes ahí no tenían los recursos suficientes no leo la lámina ustedes la ven ayer en uno de los videos con una de las estudiantes de mi programa nos decía claro si mi papá era chofer de taxi y mi mamá arreglaba uñas para las señoras los dos se han quedado sin ingresos nos la estamos viendo muy difícil y muy mal por otro lado hemos estado explorando sus emociones qué pasa con las emociones de los jóvenes en qué ha pasado en estos tres meses y días y bueno pues sí mucho disgusto también alegría porque son jóvenes muchas emociones distintas y sobre todo tuvieron que enfrentarse a la vivencia en su familia y a lo que eso significa bueno este dato sí en estos meses aumentó el consumo de tabaco de alcohol de algunos de drogas y me parece muy lamentable el aumento de la violencia en sus casas sé que estos temas ya los han tratado en Sipina entonces me sigo qué funcionó para nosotros qué ha hecho posible que estos jóvenes no se sientan solos como decía la canción de Colombia muy linda mantener los grupos hemos hecho un esfuerzo enorme porque todos los días los jóvenes del programa que son grupos entre 25 y 30 chavos se siguen reuniendo a través del celular a través de Facebook a través de WhatsApp y siguen compartiendo sus emociones su vida cómo está organizada y cómo va una atención personal muy muy marcada de nuestros educadores llamando a cada uno de los chicos y también la creatividad de muchas cosas ¿qué aprendimos? ¿qué aprendieron en estos tres meses de aislamiento? lo que ellos esta parte me parece muy interesante porque es la parte de mirar a los jóvenes como gestores de cambios y con una energía y con una resiliencia impresionante que nos llama la atención día a día lo que nos dicen es lo aprendido en el programa Jóvenes con Rumbo nos ayudó a sobrellevar en nuestras casas estos tres meses la situación les aplicamos a papás abuelos primos los métodos que hemos aprendido de cómo dialogar sin pelear de cómo tomar decisiones en familia de cómo autoorganizarnos cómo organizo mi tiempo durante el día en el encierro tiempo para el ejercicio tiempo para los quehaceres etcétera nos llevó a sacar toda la creatividad que podemos tener para sobre para sobrellevar esta situación además en carencias económicas muy grandes y también la parte de servicio varios de ellos nos cuentan que se hicieron cargo de cuidar de las personas mayores de los niños de los de mayor riesgo ante el COVID como ya vimos el otro muy importante yo quiero decir es que aprendieron a aprender virtualmente y esto no sólo por la emergencia no sólo porque cada quien está en su casa sino porque si queremos algún futuro de estos adolescentes cuando empiecen su vida laboral sabemos que la brecha digital va a ahondar las desigualdades de pobreza y las desigualdades a la hora de buscar un trabajo entonces que aprendan a aprender por ellos mismos es una herramienta enorme para lo que sigue en sus vidas mantener la comunicación y aprender de las situaciones negativas y por último la semana pasada les pedimos que nos mandaran videitos diciendo qué querían hacer ustedes los pueden ver en YouTube luego les paso la liga y por supuesto están hartos de estar encerrados y lo que más quieren es regresar al programa ver a sus amigos entrar en contacto con la naturaleza y aprender con seguir adelante con sus planes personales y con sus capacitaciones muchas gracias muchas gracias Tere por la bocanada de aire fresco que nos has dado en torno a cómo y quiénes trabajan con las personas más vulneradas y vulnerables en esta en esta suerte de darwinismo social en el que vivimos cuando yo manifestaba hace unos minutos el tema de la discusión que hay sobre la escuela es justamente por lo que tú nos has planteado muchas escuelas son generadores y fábricas de desertores muchas escuelas tienen ambientes de mucha violencia y justamente lo que generan es que muchos niños y niñas o jóvenes piensen que ir a la escuela puede ser ir a la guerra todos los días o también hemos detectado en algunas investigaciones que hemos hecho sobre la deserción escolar que muchas de las razones por las cuales se van de la escuela tienen que ver con la baja autoestima que provocan muchos profesores eres un burro no sirves para nada y esta constante origina que efectivamente tengamos estos números terribles anuales de deserción tanto en la secundaria como en el bachillerato y que en estas investigaciones que nosotros hemos hecho descubrimos que para el Ministerio de Educación de México los desertores son muertos no se ocupan de ellos ahora que tú decías que van van por ellos van a los invisibles para visibilizarlos y van a buscarlos eso es justamente lo que no hace el Estado no va por ellos los considera completamente muertos es muy impresionante el tema de la deserción escolar y por eso muy interesante que hayamos escuchado la experiencia de Oscar desde las posibilidades que tiene la escuela y lo que tú nos has contado en términos de los que están fuera de la escuela que son muchos son millones y que desde lo que se puede hacer desde la sociedad civil como lo haces como lo haces con tu equipo pues me parece una bocanada de aire fresco muy necesario en términos de esperanza muchas gracias Tere mencionarles a todos que nos siguen 1700 personas en Zoom y en Facebook en este momento hay personas que nos acompañan desde 24 estados de la República Mexicana y también desde Colombia así que muchas gracias a todos por seguirnos muy bien vamos a dar paso ahora con nuestra tercera invitada para esta mesa de reflexión para esta mesa de análisis que hemos tenido y que está siendo sumamente interesante déjenme simplemente meterme ahora a nuestro a nuestra síntesis curricular de nuestros ponentes Verónica de la Paz Subillaga Verónica es encargada de la Comisión de Misión y Línea de Vida de la Arquidiócesis Primada de México ella es licenciada y doctora en Sociología es maestra en Terapia Familiar cuenta con estudios en Logoterapia y Tanatología es miembro Verónica es miembro fundadora de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia Reacini en Caracas Verónica bienvenida gracias por participar en este espacio compártenos por favor no te escuchamos Vero se nos Verónica no te escuchamos ahí me escuchan ahí te escuchamos perfecto perdón pues buenas tardes a todos antes que nada agradecer por este espacio por la oportunidad de hacerles llegar lo que los jóvenes de la Arquidiócesis Primada de México estamos trabajando y pues para empezar me gustaría platicar un poco que si bien esta pandemia nos ha cambiado la manera de ver la manera de entender inclusive de hacer las cosas pues también han surgido iniciativas y propuestas de parte de los jóvenes que no dejan de sorprendernos y bien lo decía aquí en la frase el Papa Francisco que los jóvenes no son el futuro sino son el ahora y es que efectivamente creo que estas circunstancias que estamos viviendo les han pasado la estafeta ¿no? a lo mejor de una manera anticipada y que realmente ahorita los jóvenes son los protagonistas de esta historia los protagonistas de las redes sociales los que están empezando a generar pues nuevas dinámicas y para esto me gustaría compartirles la siguiente lámina espero en un segundo que ahorita tenemos ahí está estamos haciendo desde la dimensión juvenil vocacional que es el área encargada de los jóvenes en la arquidiócesis diferentes talleres porque los jóvenes veían esta necesidad de formarse veíamos que ahorita tenían justo algunos este tiempo para hacerlo y pues tenemos talleres sobre la afectividad manejo de emociones y sentimientos taller de resiliencia taller de doctrina social de la iglesia taller de comunicación digital y los talleres de huertos familiares en estos talleres que pueden ustedes seguir también a través del facebook por todos pues los jóvenes han efectivamente tenido la oportunidad de aprender nuevas cosas con esta visión de compartirlo después en sus comunidades en sus parroquias o inclusive en sus grupos tenemos una iniciativa de igual forma que se llama corazón contento esta fue una iniciativa de parte de jóvenes universitarios que viendo pues la necesidad de muchas gentes y muchas familias que se encontraban sin trabajo o que eran parte del comercio informal y que ahorita estaban pasando por una situación económica bastante difícil pues han decidido poner todos sus talentos al servicio de los demás y a través de una red a lo mejor de chicos que estudian nutrición algunos otros que se dedican a la comunicación al diseño gráfico crearon este concepto y esta asociación que es corazón contento ellos ya están entregando actualmente desde abril que casi ha empezado la pandemia hasta el mes de junio 810 despensas con 3.240 personas que han sido beneficiadas en que consiste ellos crearon su página web en ella pueden digamos que la gente hacer los donativos ellos hacen estas cajas arman las despensas y posteriormente a nivel parroquial principalmente en la zona del centro histórico los párrocos han distribuido esos víveres o esas despensas tenemos igual otras dos dos proyectos que se llama Movimiento Imposible Ciudad de México y de las cenizas despertará el fuego que son también con una dinámica muy parecida a corazón contento ambas ambas digamos posibilidades se abren para también llevar comida en este caso pues víveres de canasta básica a estas personas que ellos consideran que están en estado de vulnerabilidad o de extrema pobreza en el caso de Movimiento Imposible pues son 20 familias beneficiadas que están principalmente en la zona de la Jusco y que han empezado a distribuirse durante el mes de junio en el caso de la otra opción tenemos las 20 familias también beneficiadas pero en lo que es la delegación Coajimalta en el caso de estas tres iniciativas juveniles cada vez son más digamos las gente que se está comunicando que requiere la ayuda y pues que es probable que se empiece a abrir a diferentes zonas de la Ciudad de México tenemos también otra iniciativa que se llama Cartas desde el corazón esta sale en la arquidiócesis a través de sus redes sociales y se les hacía la invitación tanto a niños como a jóvenes para que escribieran ya sea cartas o mensajes de esperanza para tres destinatarios principales una era para los enfermos ya sea de COVID o de alguna otra enfermedad para nuestros adultos mayores y para el personal que está laborando en el sector salud la verdad es que ha sido muy hermoso escuchar muchos testimonios en el caso de las cartas que han ido al área como particular COVID del hospital general nos comentaba la directora que al recibir las cartas muchos de los enfermos sentían mucha emoción de que a pesar de que no conocían a la persona que estaba escribiendo pues alguien se hubiera tomado la molestia se hubiera tomado ese tiempo para regalar aunque sea unas palabras de motivación nos comentaban que muchos los ponían inclusive en las partes de atrás de sus camas las conservaban muchos también nos comentan que veían mejoría en el estado de los pacientes al recibir constantemente estas cartas y en algunos centros de instituciones de asistencia privada donde se repartieron inclusive los mismos enfermos llegaron a transmitirnos algunos videos testimoniales en donde la gente se sentía muy conmovida muy agradecida en el caso de doctores de enfermeras también muchos de ellos manifestaban que a veces lo único que necesitaban era eso palabras de aliento para poder seguir para poder quitar el miedo para poder pues dar lo mejor de ellos mismos y en el caso digamos ya como viendo un poco más la perspectiva hacia futuro en esta dimensión juvenil vocacional el año pasado tuvimos un evento que se llama Mega Misión Ciudad de México en donde se trabaja en diferentes ambientes y los jóvenes van a los mismos aportar sus conocimientos aportar un poco de servicio de obras sociales pero pues bueno bien ahora por la pandemia pues estamos replanteando el proyecto ahora no sabemos si las circunstancias nos permitirán hacer actividades de manera presencial en estos ambientes pero por lo pronto estamos pues trabajando en esta estrategia digital de cómo podemos llevarla a cabo esta Mega Misión está en el mes de octubre noviembre y el primer ambiente que se trabaja es el ambiente de salud donde se da una capacitación de voluntarios para la promoción y la prevención de la salud se crea una red de apoyo con profesionales del área de la salud para afrontar pues todas las consecuencias que traerá esta pandemia seguramente y tenemos también un call center que da apoyo psicológico y médico pues aquellos que lo soliciten en el ambiente de las cárceles se está trabajando con un asesoramiento integral para todas las familias que pues están involucradas en esta cuestión de personas que están siendo privadas de su libertad tenemos el ambiente de la discapacidad donde se busca a través de talleres y foros virtuales una sensibilización para una nueva cultura de inclusión para todas aquellas personas que cuenten con algún tipo de discapacidad ya sea motriz auditiva visual o intelectual tenemos el ambiente de ecología en donde también vamos a estar trabajando talleres de concientización sobre una conversión ecológica integral y donde se trabaje de manera especial este compromiso de cuidar la casa común en algunas bueno el año pasado más bien manejaron los chicos la recolección de basura en algunas de sus de sus zonas de sus comunidades o colonias algunos regalaron árboles se hacía igual plantar algunos árboles también en algunas comunidades o parques pero pues bueno igual también ahora estamos justo reestructurando la manera de hacer presencial y virtual pues esta dinámica ecológica en el área de la pobreza estamos coordinados con Caritas Ciudad de México y buscamos atender a aquellas personas más necesitadas que se encuentren en la situación de calle o inclusive en extrema pobreza contamos igual con esta capacitación para voluntarios para sensibilizar sobre estos temas de pobreza y bueno así como mencionábamos estos proyectos juveniles de corazón contento de imposible y de algunos otros se seguirá haciendo esa recolección de despensas y también algunos jóvenes ya están ahorita participando en comedores comunitarios donde efectivamente se brinda pues una comida a estas personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad y algunos también realizan algunos visiteos a casas también llevando ya sea algún mensaje de esperanza o preguntando a las personas sobre algo que realmente necesiten y que en los cuales ellos puedan contribuir también se busca diagnosticar niveles de marginación para buscar una mejor distribución de estos apoyos a través de los párrocos que son a veces los que conocen la realidad de su territorio entonces ellos conocen algunas familias que es donde se necesita canalizar pues todo este tipo de ayudas tenemos ahora un nuevo ambiente que es plan de vida en donde buscamos también dar este acompañamiento a los jóvenes en su discernimiento de vocación o profesión para que esos talentos esas habilidades que cada uno tiene pues puedan ser puestas ¿no? al servicio de la comunidad y vaya al servicio pues de todos aquellos que más lo necesiten tenemos también campañas de sensibilización sobre la defensa de la vida y más aún ahora ante la problemática de estos homicidios feminicidios y suicidios que se están viviendo en la Ciudad de México se busca ¿no? dar como estas orientaciones para el sentido de vida juvenil que es uno de los temas pues que más digamos ha tenido impacto ¿no? sabemos que los suicidios en nuestra ciudad han ido en aumento y que el sentido de vida es algo por lo que los jóvenes se están preguntando ¿qué hacemos? ¿no? ¿para qué existimos? y bueno a través del Arquidiócesis Primada de México queremos acompañarles y queremos también estar presentes ¿no? en esta nueva historia y en este nuevo rumbo que seguramente nos seguirá replanteando muchísimas cosas para hacer y trabajar Muchas gracias Vero Verónica por tu compartir desde la Arquidiócesis Primada de México no cabe duda que en América Latina particularmente las iglesias particularmente la iglesia católica tiene una presencia territorial muy importante y normalmente esa presencia territorial puede ser muy benéfica en términos de lo que supone enfrentar cierto tipo de crisis desde lo local desde los territorios básicos desde los territorios incluso más difíciles de acceso para otras instituciones y por eso ahora que mencionabas por ejemplo el papel de los párrocos a mí me parece muy importante porque efectivamente son aquellos los que están más cercanos de la población y conocen muy bien las necesidades de sus barrios y de sus comunidades así que muy interesante esto que nos compartes desde lo que están haciendo en la arquidiócesis particularmente con la población vulnerable bien pues hemos terminado esta primera ronda de intervenciones con un primer saque en torno a cómo desde diferentes ángulos desde diferentes espacios desde diferentes institucionalidades desde diferentes proyectos desde diferentes acentos se está trabajando con adolescentes con jóvenes particularmente para robustecerlos para empoderarlos para construirlos como personas y en esa medida que también ellos mismos sean capaces de hacerse cargo de sus propios procesos estamos viendo cada vez más que es lo que me parece interesante estamos viendo cada vez más procesos de formación dirigidos no a que sean simplemente objetos de ayuda sino que a que se conviertan sujetos de su propia mirada de su propia transformación de su propia de su propia construcción de futuro que me parece muy relevante y hemos visto el papel de las iglesias y el papel de la sociedad civil hemos visto también diferentes proyectos que se han creado desde estas tres instancias desde lo público lo social y lo religioso para de alguna manera vincular a los jóvenes y a los adolescentes que en primera instancia parecen necesitados de ayuda pero también en una segunda instancia también para que ellos mismos sean ayudadores de otros sean cuidadores de otros y no cabe duda de más que hablar de adolescentes y de jóvenes es hablar de una población muy heterogénea en México y en América Latina porque antes de que nos confináramos o que al menos la mayoría lo hiciéramos porque otros muchos siguen en la calle antes de que nos confináramos en América Latina y en México había grandes movilizaciones de jóvenes de muy diversa naturaleza particularmente de mujeres de mujeres jóvenes que estaban protestando básicamente por la violencia feminicida por el acoso escolar había una gran movilización también de jóvenes en las ciudades en torno a las agendas que hoy están interpelando la manera como vivimos particularmente contra la violencia de género y esas movilizaciones de esos jóvenes pues hoy se vieron interrumpidas están de alguna manera latentes están guardando una suerte de de sueño esperanzador porque también en el contexto del coronavirus se han dado también cierto tipo de movilizaciones aún y con el confinamiento social así que digamos así como tenemos jóvenes vulnerables y vulnerados también tenemos jóvenes y adolescentes movilizados concientizados construyendo agendas ayudando a otros es decir esta gran heterogeneidad de jóvenes que tenemos y que no solamente digamos comparten un solo destino hay muchos destinos hay muchas experiencias y creo que muchos de estos jóvenes también forman parte de estos procesos de construcción de esperanza bien les propongo de una manera un poco más libre que podamos los tres participantes ponentes que nos han compartido qué cosa que no dijeron les parece relevante y encauzado en torno a las preguntas que ya están surgiendo que ya están llegando y que ustedes mismos pueden ver en preguntas y respuestas en el zoom seguramente habrán visto algunas que tienen que ver con ustedes muy específicamente pero que esta segunda ronda de intervenciones también puedan casar con alguna de las preguntas que ya están surgiendo varias de las preguntas naturalmente siempre necesitadas yo siempre digo muchos de estos espacios generan preguntas de fórmulas mágicas ¿verdad? es decir ¿cómo le hacemos para que los jóvenes no caigan en el crimen organizado? ¿cómo le hacemos para que así como ojalá tuviéramos la bolita mágica todos ¿verdad? para poder decir esta es la fórmula mágica sin embargo lo que tenemos son experiencias y esas experiencias son las que en todo caso nos permiten decir cómo se ha hecho en ciertas circunstancias muchas de estas preguntas acuciantes entonces en este segundo espacio de compartir experiencias ¿qué cosas que no han dicho o qué cosas que los otros colegas dijeron les permitirían decir hacia dónde podemos caminar con digamos acciones específicas y concretas en términos de resiliencia y redes solidarias con adolescentes y jóvenes ¿qué de lo que no han dicho pudieran decir qué de lo que otros dijeron podrían compartir también en términos de interpelación en términos de complementariedad y en esta lógica de lo que nos une en esta mesa proyectos concretos medidas concretas experiencias concretas de resiliencia y solidaridad entre jóvenes y para jóvenes ¿quién quiere empezar? no se amontonen Tere adelante adelante venga gracias Juan Luis con mucho gusto dos cosas una quiero retomar de un comentario que hizo Juan Luis efectivamente estos jóvenes parecieran no ser de nadie cuando ya no están en la escuela cuando no están vinculados no hay una política pública para ellos en este país entonces tenemos que construirla tenemos que exigirla porque es su derecho pero luego quisiera más bien invitar directamente sé que muchos de los que nos escuchan son funcionarios en municipios en estados seca y maestros y yo quisiera decir que para dar respuestas a estos jóvenes necesitamos alianzas alianzas entre sociedad civil entre los gobiernos locales a veces hay proyectos interesantes pero que no pueden suceder si no hay alianzas entre los diferentes factores incluso aliarnos con las empresas con los empleadores para que todos podamos actuar ante estos jóvenes y lo otro es decirles que para hacer un proyecto con este tipo de jóvenes a veces pensamos que necesitamos demasiado recurso y no nuestro país está lleno de espacios por ejemplo tenemos muchísimos centros comunitarios construidos tenemos muchas bibliotecas en los barrios construidas pero que desgraciadamente no son espacios para los adolescentes las adolescentes entonces llegamos a esos lugares y encontramos muchas actividades o para chicos más chicos o para adultos pero no para esa franja de edad de los ¿no? de los 13 a los 18 que tanto lo necesita entonces yo haría un llamado a decir utilicemos las estructuras que ya tenemos utilicemos los espacios que ya tenemos pero abramos un espacio realmente para los adolescentes las adolescentes porque tenemos que hacerlo amigable a ellos tenemos que hacer que se apropien de ellos y un poco quitarnos el miedo a veces nos da miedo porque nos ¿no? lo que se dice de ellos de ellas es que nos lo van a destruir y finalmente y no es así lo construyen le dan vida y luego yéndome muy al tema de las redes me parece que solo podemos hacer redes con este tipo de chicos y chicas si también valoramos todas las expresiones de jóvenes que hay en las comunidades en los barrios se llamen como se llamen colectivos ya el término banda ya es muy viejo pero colectivos juveniles agrupaciones como se llamen no desconocerlos porque a veces los adultos los desconocemos esas expresiones los directores de escuelas creemos que no existen y existen dentro de la escuela o los que estamos en una comunidad entonces más bien decir verlos nombrarlos y hacernos aliados de ellos porque esas organizaciones creadas por ellos de mil maneras son las que van a ser posible que ellos se sientan aceptados escuchados y podamos generar con ellos dinámicas muy interesantes ir haciendo esos vínculos entre el mundo adulto y el mundo joven que solamente así vamos a crear redes de resiliencia ¿no? entonces quería dar como estas ideas como estas pistas invitar más que nada es una invitación que desde donde estemos podamos abrir espacios seguros espacios de confianza espacios que demostremos que realmente creemos en ellas y ellos y que le apostamos a lo que son en este momento y que le apostamos a la energía positiva que tiene todo joven todo adolescente y que puede aportar mucho a su vida y a la comunidad Sí Tere plantea uno de los temas que a mí me emocionan y me me provocan mucha pasión que tiene que ver con la presencia territorial es decir con los espacios la creación de espacios ¿dónde se hacen esos espacios? pues en los territorios y lo que lo que hemos visto de aprendizaje los últimos 30 años en México es que los que entendieron muy bien esto fueron los cárteles ellos empezaron la digamos penetración en México de la vida social de abajo para arriba en las comunidades locales y ¿cómo? apropiándose de los territorios y creo que en esa medida lo que Tere nos plantea es eso que efectivamente y es mucha también de la experiencia que he visto en varias partes de México en muchos lugares muchas organizaciones como la de Tere o también lo que planteaba Vero desde las iglesias le disputan el territorio al cártel es muy interesante eso me tocó verlo particularmente en Ciudad Juárez como hay ciertas organizaciones que van a la cancha en donde el cártel tiene ahí a la cancha deportiva a la cancha deportiva de básquet donde tienen el cártel dominado a los jóvenes ahí y sin embargo van a quitarle la cancha para regresársela a los jóvenes que la autogestionen muy interesante como en varias partes del país efectivamente hay una lucha territorial pero no entre cárteles sino entre sociedad civil iglesias organizaciones de jóvenes acción colectiva para recuperar el territorio es decir recuperar los espacios entonces esto que decía Tere me parece muy interesante de más Vero Oscar Vero por favor cuéntanos muchas gracias Juan coincido ampliamente con Tere en que lo primero a nivel como institucional es tratar de hacer esta sinergia de empezar a trabajar todos juntos por el bien común creo que son más las cosas que nos unen que las que tenemos de diferencia y en esto hay que enfocar mucho de nuestro trabajo pero creo que también hay algo bien importante y aquí es ir a donde están los jóvenes es escucharlos básicamente es escucharlos y es también dejarlos que ellos tomen la iniciativa el protagonismo que tienen creo que es algo que a veces institucionalmente llegamos a frenar y esto pues a lo largo del tiempo a veces se va aprendiendo que muchas veces incluso vienen de gente que no son jóvenes o viene del nivel institucional de la parte burocrática pero no de escuchar la realidad no de mirar la realidad y si algo hemos ahora aprendido nosotros en la arquidiócesis es volver a mirar la realidad desde ahí desde el joven y que el joven tome ese protagonismo y que efectivamente tendrán algunos errores a lo mejor habrá proyectos que sean esas estrellas fugaces pero habrá proyectos que sin embargo echen raíz y que dejen cosas bastante positivas entonces creo que sí hay que recuperar la confianza de los jóvenes a las instituciones creo que esto es todo un tema los jóvenes han perdido esa credibilidad y esa confianza y nosotros como instituciones tenemos que aprender a hacer sinergia pero también tenemos que volver a ganarnos a los jóvenes es algo que se me hace como de vital importancia porque si no logramos hacer esto los jóvenes seguirán buscando opciones como la violencia como el ingreso a estos grupos de delincuencia organizada etcétera entonces creo que más bien es eso abrir espacios ampliamente para que los jóvenes desarrollen sus talentos sus capacidades y acompañemos esos procesos de una manera personal a veces es de uno a uno de joven a joven a veces queremos ampliar pues no sé con 500 mil y sabemos que las estrategias más efectivas se hacen con esa cercanía de uno a uno muchas veces adelante Oscar yo lo que leo en el chat y en las preguntas es mucha angustia mucha pregunta por el cómo y me parece que bueno a eso yo reaccionaría primero diciendo que si es posible y que si es posible y además se puede verificar a través de datos a través de evidencias empíricas voy a poner el ejemplo de Bogotá versus Buenaventura Buenaventura es una ciudad colombiana que hoy en día tiene una tasa de homicidios como de 200 por 100 mil una cosa digamos descomunal y Bogotá hoy en día tiene una tasa de homicidios de 10 por 100 mil pero Bogotá llegó a tener 80 homicidios por 100 mil habitantes y en esos homicidios víctimas y victimarios han sido han sido frecuentemente chicos y chicas menores de 28 años entonces ¿qué hizo Bogotá para reducir esta tasa? ¿o qué hizo Bogotá para a pesar de mucha presión de los actores del narcotráfico por cooptar las pandillas ¿sí? e instrumentalizarlas para el comercio de estupefacientes y para el control territorial ¿qué hizo Bogotá para que a pesar de esa presión en los últimos 10 años se haya mantenido y a veces reducido el porte de armas o el consumo a edades tempranas y que se haya reducido muchísimo la violencia dentro de las escuelas y en cambio ¿qué hizo Bogotá para que todo empeorara dramáticamente y para que hoy en día sea una de las ciudades más violentas de América Latina donde ocurren actos de destrucción de la dignidad humana que son que son inconcebibles y además ¿cómo ha sido medido? ¿cómo ha sido estudiado empíricamente ese proceso de 10-15 años tan distinto en unas y otras ciudades pero al mirar eso lo que podemos sacar como conclusión primero es que sí se puede ahora que se pueda no quiere decir que sea fácil ni que sea improvisando tiene que haber estrategias sólidas técnicamente sólidas para entender que la cultura es lo que explica el fenómeno porque y la cultura es algo es algo muy veloz digamos la cultura le puede a la educación y la cultura le puede a la política social porque así como aprendemos la lengua de modo natural y aprendemos de modo natural tantas cosas en el mundo cultural esfuerzos más bien institucionales y deliberados como los de la escuela o como los de los programas de protección o como los de múltiples ámbitos los medios de comunicación son en cambio mucho más lentos y mucho más difíciles porque no son naturales pero se puede se necesita por ejemplo recursos entonces una de las grandes diferencias entre lo que ha hecho Bogotá y las demás ciudades de Colombia es que ha habido política pública y ha habido dinero y seres humanos contingentes de 400 de 500 de mil personas contratadas específicamente capacitadas específicamente para hacer acompañamiento en comunidades y escuelas en los procesos que hay que adelantar ahora ¿qué tipo de procesos? pues aquí quisiera hacer dos anotaciones una primera me parece que hay que entender que se aprende de la experiencia y no solo de la vivencia y que se aprende en la realidad y no en la teoría o sea uno puede vivir muchas situaciones uno puede vivir situaciones incluso muy dolorosas pero uno de esas vivencias dolorosas puede solamente reforzar sus valores y sus conductas o uno puede convertir esas vivencias en experiencias experiencias significativas a través de la reflexión cotidiana y de el acompañamiento de la de la posibilidad de colectivamente entender que las realidades se pueden cambiar y en ese proceso de empoderamiento de conciencia de que uno tiene el poder de cambiar las cosas y en ese proceso de reflexión es que la vivencia se convierte en experiencia y se convierte en aprendizaje y se convierte en cambio eso no sucede a través del discurso decía mi mamá cuando le dice cuando le dice uno cantaleta cuando le dicen que es lo bueno cuando le moralizan el discurso y mucho más si cuando se lo moralizan pero el ejemplo es contradictorio eso entra por un odio y sale por el otro y eso es muy claro en cambio cuando se trata de intervenir la realidad las posibilidades de aprendizaje son mayores hay un nivel de intervención de la realidad a través de talleres de herramientas que facilitan la reflexión digamos de simulaciones de ejercicios basados en el arte etcétera que son muy útiles y hay muchas herramientas para eso pero nada es más útil que la propia realidad es decir si cuando estamos en medio del conflicto de la agresión de la pelea cuando estamos en medio de la relación de pareja cuando estamos en situaciones emocionalmente comprometedoras ahí podemos hacer un acompañamiento pedagógico y si se necesita un acompañamiento terapéutico esa es la oportunidad de cambiar la realidad entonces por ejemplo en una escuela donde hablamos de democracia pero está clarísimo que el que manda manda y al que no le guste tiene que someterse pues ahí nadie va a aprender democracia por ejemplo una segunda cosa que me parece importante diferenciar y en el caso de los jóvenes en particular es que hay situaciones de riesgo o digamos situaciones muy críticas incluso situaciones de críticas crónicas en las que un chico o una chica ya abandonó la escuela no está trabajando ya está en una pandilla etcétera hay una situación que tiene que ser atendida terapéuticamente y por ejemplo que hay que aislar a los líderes del crimen organizado para que las estructuras juveniles no estén dominadas allí etcétera entonces digamos hay asuntos incluso del mundo de la seguridad ciudadana pero hay asuntos del mundo de la prevención y hay que trabajarlos específicamente y se invitan cuerpos especializados para eso pero hay otras situaciones que son situaciones en las cuales los chicos están construyendo cambio están ejerciendo agencias están siendo agentes de transformación y pueden tener liderazgo en esos problemas de transformación y podemos confiar en que lo van a hacer bien y esas situaciones y esos espacios y esos colectivos tienen que ser potenciados apoyados financiados etcétera estoy recordando en este momento el caso de Bogotá que tiene una cosa que se llama INCITAR Iniciativas Ciudadanas para la Transformación de Realidades 3.000 grupos de jóvenes haciendo toda clase de proyectos de cambio social en sus entornos y hay en tercer lugar la vida cotidiana y la oportunidad de aprender de la vida cotidiana entonces una misma persona puede vivir los tres tipos de situaciones el mismo chico que un día está en riesgo otro día puede estar en una situación una oportunidad de liderazgo digamos pueden ser camisetas como decimos nosotros cachuchas pero también puede ser que la situación ponga a chicos solamente en situación de riesgo y a otros solamente en situación de oportunidad de liderazgo si tenemos si tenemos capacidad de intervenir en esos mundos vamos a poder lograr cambio y si tenemos capacidad de intervenirlos sin que lo preventivo y lo pedagógico se vean como cosas disociadas hay entidades que se ocupan del problema de la protección y la prevención y entidades que se ocupan del problema de la educación y esas cada una tiene una responsabilidad diferente pues eso será en las entidades no en la vida de los muchachos ¿sí? la vida de los muchachos todo eso está integrado yo quisiera sí, esos son digamos los aportes que yo quería hacer a la conversación de los cómos hay otras cosas pero para no alargarme sí, tenemos 15 minutos últimos para nuestro conversatorio para cerrar nuestro conversatorio voy a plantear algunas preguntas que están en el chat y que de alguna manera supongan una suerte de materia prima para sus conclusiones seguro que ustedes vieron ya algunas pero creo que pueden detonar alguna conclusión con respecto a insisto a algo que no hayan podido decir o que de alguna manera signifique una suerte de lo que decimos en la educación popular un amarre ¿verdad? ¿cómo recibir apoyo de instituciones para desde las escuelas construir sociedades de paz? me refiero a llevar un seguimiento sin que las comunidades se vean agredidas pero sí con un plan con metas específicas a largo plazo ¿qué programas han implementado en el tema de prevención secundaria y terciaria del delito? ¿qué nos pueden compartir? muy bien en desaprender la violencia pero cuál es la clave de ello para salir con éxito ¿cómo abordar este tema con los más pequeños los alumnos de preescolar? pensando en los jóvenes que concluyan o no se están dando becas en empresas para capacitarlos en el trabajo directo ¿qué impacto tiene este problema este programa gubernamental en este grupo de jóvenes me imagino que se refieren a lo de jóvenes construido futuro ventajas desventajas es cierto que en algunas escuelas hay violencia pero no siempre es generada por los docentes muchas veces es producida por algunos de los mismos alumnos algunos de los mismos alumnos bueno todo el tema de la violencia escolar tiene múltiples dimensiones evidentemente ¿cómo puedo unirme a un grupo de ayuda para jóvenes que desertan de la escuela por diferentes motivos? buenas tardes en la comunidad del trabajo muchos de los jóvenes ya no continúan estudiando mucho tiene que ver con las bajas expectativas de la comunidad ¿cómo incentivarlos para que sigan para que se sigan preparando si los pocos que han terminado una carrera corta no la desempeñan? el terrible ¿verdad? problema de los licenciados con otras actividades o simplemente sin empleo la falta de acciones por parte del Estado para las niñas niños, adolescentes jóvenes en México está patente en las estadísticas de educación en nuestro país no existen políticas públicas focalizadas para nuestra niñez por ello no solo son los más afectados durante la pandemia ¿qué futuro podemos esperar para ellas y ellos? específicamente aquí hay una preocupación sobre la infancia ¿hay algún límite de edad para que nuestros jóvenes puedan tomar algún curso? felicidades por su interés en apoyar y fomentar buenas acciones en los jóvenes al ser el presente los jóvenes tienen que ser objeto de atención para que puedan ser parte de un futuro mejor o no Tere ¿cuántos cuando los jóvenes viven con padres con problemas de adicción ellos están apáticos como motiva ellos están apáticos como motivarlos pregunta me parece muy bien el trabajo que realizan ¿será posible que eduquen en lo espiritual y no en lo religioso? son algunas de las preguntas hay un poco más pero por aquí lo dejaría en el sentido de todo lo que implica el abandono escolar la problemática de violencia en las familias ¿cómo los animamos a los jóvenes para que no deserten o reingresarlos en escuelas si es posible? etcétera ¿verdad? entonces tenemos tres minutos máximo cuatro minutos de cada uno de ustedes para poder ir cerrando por favor ¿quién quiere empezar? Tere por favor adelante gracias Juan Luis bueno yo dejo toda la parte del tema escolar lo dejo a mis colegas tomaría tres cosas de lo que preguntaron este yo no quise abordar el tema del trabajo porque ya nos lleva a otros rangos de edad en realidad estoy trabajando específicamente en eso y la consecuencia económica del COVID viene afectando prioritariamente a los jóvenes a las y los jóvenes y efectivamente solo digo una cosa este todos los empleos que se perdieron en México durante marzo abril en términos generales el 70% de los corridos fueron jóvenes entonces viene una situación muy complicada para la parte del trabajo la pregunta sobre el programa jóvenes construyendo futuro el programa es una buena noticia en tanto que el gobierno tomó como prioridad digamos esta población joven sin embargo no es un es un programa que es de capacitación dentro de centros de trabajo pero no es un programa de inserción laboral no se compromete con los jóvenes en este sentido solo es una beca un apoyo mientras el joven no está trabajando y bueno tiene muchas limitaciones el programa sin embargo está ahí y en estos momentos de crisis ha significado un apoyo para estos jóvenes que no están trabajando y que están inscritos en ese programa quiero decir por lo menos un ingreso mensual que les ha ayudado nosotros trabajamos con jóvenes que en conflicto con la ley que han cometido algún delito hacemos prevención y acompañamiento y yo creo que desde luego que el trabajo comunitario el trabajo todo lo que se ha hablado acá es un trabajo de prevención creo que no lo podemos ver como aparte como decir dónde empieza un trabajo de prevención del delito creo que toda la experiencia que nos han compartido de Colombia y todas las acciones son prevención en ese sentido y este y creo que bueno sería motivo de otro de otro análisis como acompañar a este tipo de chicos que han tenido algún algún conflicto con la ley nosotros nuestro programa está considerado como un programa de reinserción social hemos trabajado con muchos chicos que están privados de su libertad y luego acompañamos en sus procesos de reinserción entonces con mucho gusto si quieren en la página de jóvenes con rumbo podemos dialogar sobre eso y termino con la parte de sí muy difícil de los de las familias donde los papás son consumidores otro tipo de cosas efectivamente yo por ahí en alguna de mis diapositivas ponía que no siempre el vínculo familiar es positivo a los jóvenes no siempre hay redes de familia nocivas hay que decirlo así y donde nosotros trabajamos mucho por ayudar al joven a ir avanzando y sobre todo de crearle unas redes sustitutas cuando el problema en casa son los papás entonces bueno también de eso podríamos conversar mucho tenemos muchos casos no desde la teoría sino desde la práctica día a día tenemos muchos casos de chicos con situaciones familiares muy complicadas en donde lo que hay que hacer son redes de apoyo redes de de positivas para ellos y bueno hasta ahí lo dejaría en esas tres partes que tienen que ver con lo que hago gracias muchas gracias Tere muchas gracias quien quiere ver o por favor adelante si gracias Juan bueno pues en el caso de algunas preguntas que eran referentes también ya como más al tema el mío les comparto aquellos que estén más interesados tenemos la página de Facebook de la arquidiócesis primada de México el Facebook de por todos donde pudieran ver algunas de estas iniciativas si los jóvenes quieren sumarse a estos proyectos que ya tenemos y bueno claro que el ámbito familiar es de vital importancia creo que no podemos separar a nuestros jóvenes de sus familias creo que hay que trabajar intensamente con las familias con este cortar o romper estos círculos de violencia que empiezan precisamente muchas veces desde ahí y que tendríamos que trabajar ampliamente con ellos quisiera decirles también que algo que he aprendido a lo largo también del trabajo con personas privadas de su libertad y con gente que ha estado en delincuencia organizada es que a veces la única manera de cambiar esas actitudes de cambiar esas personas es volver a mirarlos como personas precisamente es aprender a quitar esos prejuicios y es regresar la dignidad humana a estas personas que en el camino se les olvidó que tenían entonces creo que es de vital importancia en el caso de los jóvenes entender que la realización de sus vidas un camino maravilloso para hacerlo es el servicio únicamente cuando ellos se sienten útiles se sienten amados es cuando van a empezar a vislumbrar un abanico de oportunidades donde puedan hacer ellos los cambios sociales que se necesitan entonces sin duda yo creo y le apuesto profundamente a regresar la dignidad a la persona a mirar sin prejuicios y acompañar en el proceso muchas gracias Vero muchas gracias por tu intervención y tu experiencia por favor Oscar adelante dos palabras una sobre el tema de las becas o los subsidios digamos los incentivos económicos son muy potentes pero también son un gran peligro hace cerca de un año que yo estuve en México se anunciaba un programa como de 40 mil millones de pesos mexicanos una cosa así para subsidios a jóvenes y la pregunta que uno hacía era bueno aparte del apoyo económico cuáles son las redes comunitarias las redes de sociedad civil las redes educativas que van a acompañar procesos pedagógicos además del apoyo económico y no sé cómo ir a eso pero pues esa es una pregunta crítica lo otro que quería decir que me parece digamos la contribución más importante a la pregunta del cómo es aquí hay muchos facilitadores de procesos de construcción de paz en este momento en este en este webinario debe haber varios miles de personas que están facilitando procesos de construcción de paz el único mensaje es comencemos por nuestra propia transformación personal no vamos a lograr procesos de cambio y aprendizaje si no aceptamos nuestro propio error más grande o más pequeño y cotidianamente nos esforzamos por mejorar como papás como miembros de una comunidad barrial o de un escenario de chicos que están en problemas críticos como docentes en una escuela comencemos por nuestra propia transformación personal muchas gracias Oscar gracias gracias Tere gracias Vero gracias Oscar por sus compartires por los proyectos tan interesante tan interesantes en los que están implicados construyendo desde mi punto de vista construyendo esperanza pienso que para despedir este conversatorio pienso que vivimos una época en la cual la construcción de esperanza la construcción de utopías está muy desacreditado porque vivimos en una mercantilización prácticamente de toda la vida todo es negocio todo es mercantilizable todo es mercancía pero al mismo tiempo también vivimos en entornos cotidianos en los que nos dicen eso nunca va a cambiar eso no es posible eso que estás haciendo no tiene ningún futuro ayudar a tal cosa eso no sirve pienso que hay muchos discursos culturales en nuestro tiempo que están dirigidos a desmovilizar a los utópicos a desmoralizar a los que pensamos y creemos que esto no puede ser posible sostenerlo mucho tiempo y que es esto pues la desigualdad crónica en la que vivimos las las continuas las continuas violaciones a los derechos humanos a los derechos sociales el abandono de la infancia el abandono de los jóvenes y los adolescentes no solo por parte del estado sino como ya también se ha dicho por parte de muchas familias que también los abandonan y creo que por eso este espacio que nos ha reunido al que nos han convocado la dirección de asuntos religiosos de gobernación y SIPINA son espacios me parece también para documentar nuestra esperanza creo que vale mucho la pena alentar y seguir alentando los ensayos los errores porque finalmente son apuestas que todas provienen de muchos errores los principales avances positivos de la humanidad siempre han sido a partir de personas que en momentos difíciles en momentos oscuros plantearon luces fueron denominados locos fueron denominados brujas en su momento fueron denominados de muchas maneras porque alentaban esperanzas porque planteaban fronteras porque decían porque afirmaban que lo que se vivía en cada época no era lo más correcto y creo que los que estamos aquí somos testigos de esas posibilidades así que no me queda más que agradecer a los múltiples constructores de paz a los múltiples constructores de bienestar a los múltiples constructores de esperanza esta pandemia nos tiene que regresar mejores nos tiene que regresar mejores a lo que en México llamamos nueva normalidad lo que eso suponga pero también lo que suponga una vez que venga la vacuna y no olvidar lo que hemos vivido creo que tenemos que regresar mejores y tenemos que alentar todo aquello que se está produciendo utópicamente en muchas partes del mundo porque hoy afortunadamente muchas personas están pensando están visualizando y están teniendo experiencias concretas de que no